Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. El Hijo de Dios, nuestro Señor Jesús, puso la oración en el primer lugar, le daba la primera prioridad. Lo más importante, comenzó su día con oración. La oración es comunión. Entonces, cuando Cristo se levantó de mañana, deseaba ardientemente la comunión con Dios. Y entonces, la primera actividad de su día es la oración. Bueno, hoy en día, en muchos casos, nos levantamos y nos apuramos para llegar a la oficina, para llegar al trabajo y para llegar a tiempo. Y entonces, tenemos mucha prisa. Bueno, yo te sugiero que apartes unos minutos, aunque sea un medio minuto o dos minutos, y ponte de rodillas y da gracias a Dios y alaba a Dios. Comienza tu día así y tu día va a irte mejor. Cristo, muy de mañana, siendo aún oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Soy el pastor Mark Wright de la iglesia Evers Road Christian Church, y esto ha sido un video más de la serie Orar Sin Cesar. Que Dios te bendiga.